¿Y dónde se supone que puedo mirar? Bueno, lo sé. Pues nada. ¿Y dónde se supone que puedo mirar? 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 ¿Y dónde se supone que veo que me quedo? No, 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 ah oh Just took yourself a regular shit shower Mr. Granger boy that's real nasty Te ganaste un matrimonio. Y voy a disfrutarlo ahora. Arriba. Va a ser la última cosa que haces. A ver. Aquí. Ahí está. Filipollas. Solo tiene un trabajo. Solo uno. Solo uno. Solo uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien ahí? No te va a harmar más. Señor... No sé nada qué decir. Gracias, supongo. Me has hecho un servicio. Hey, mira. La compañía de stage va a romperlo como roba. Si puedas entrar en esa caja, puedes tomar lo que quieres de mí. Fijar el Discord, ¿dónde? Perdón. No está fijado. No está fijado, techo. Eh, no. No lo está. No está. Un mensaje de consejo. Si ves a alguien que podría ser en Odrisco, vayas la otra manera. No está ahí. Entender la luz. No está. No está. No está. No está. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Bien. All the best to you, friend. Good luck out there. Hola. Hola, chico. Hey, amigo. Hey, mister. How's that thing with you? Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the final points of county law. Then I don't need to know much more than that, until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So... What is it you, Nate? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling the trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. The filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. You're alive. I got it. Yeah. Let's go, boy. Let's go boy. Let's go boy. Whoa. Calm down, will ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¿Estás bien, Benedict Albright? ¿No, señor? Es que se ve como ellos. Y yo estaba diciendo que estaría aquí. No, no me, señor. Es porque... ...me quiero comprar un poco de medicina. Y... ...me escuché... ...me escuché buenas cosas. Me pagaré. En oro. Si te puedes ayudarme a encontrarlo. Es solo... ...me madre es realmente enferma. Oh, bueno, si eso es lo que pasa, si es para una mujer enferma, me gustaría estar feliz de tenerla. Soy un healer, ¿sabes? Un médico. La mejor medicina en el país. El juego está terminado, señor. Puedes levantarte. Me llevas en. Me llevas en? ¿Qué para? Parece que esa cosa que estás empujando es matando. Y hay un precio en tu cabeza. No sé, no es mi negocio. Mi compañero, eso es malo. Soy un healer. Tengo un aura. Yo hablo con espíritas. Yo soy un científico. Los gente se siente muy malo por ningún motivo. Esto... Esto es un error. Puedes levantarte, hermano. Ellos solo quieren que te cuesta. Tengo que insistir que esto es un error. No seas un tío. No seas un tío. No seas un tío. He expresado el tono de no... ...te matar. ¿Qué? No, esto es sobre tú. No te... O... 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 ¿Qué? No puedes dispararme, ¿no? Por favor. Voy a tomar mi oportunidad. Ven aquí. Adiós, amigo. No me gusta realmente. Con razón. Claro, ahora sí, ¿no? Ahí está, ahí ya está. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¡Bámonla! No, no. ¡Nada! 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 Yo tengo... ¡Vale! ¡Vale! Vete conmigo, déjame ir En su feo debería ser libre Esto es muy bueno de ti Vienes conmigo Vienes conmigo Oh, señor. Creo que debería estar sufriendo de la exposición. Me parece que siga desplazando. Eh, me parece que siga desplazando. ¿Por qué me parece que siga desplazando? Señor, esto no es necesario. Soy un hombre médio, un curador. Todo es solo un gran error. Oh, no me siento muy bien. Me dijo que se desplazó. ¿Quién te hizo juzgar? Solo me siento por el dinero. Oh, no me siento bien en todo. ¡Eres un burro, señor! Espera. Gracias por darte cuenta. ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! No te esperaba que te se volví tan pronto. María Caldorpe... ...¡Uno, se está perdiendo! Claro. ¿Dónde te quieres? Estoy vendiendo la mina. ¡Suscríbete! Good luck. This has been real fun. You ain't much of a man. Did you ask folks for forgiveness you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? Fifty dollars. Here. Thank you. Madam. Now, please. Remember what I told you. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! 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 No puedo decirte lo que quieres escuchar. Uno ya no puede hablar con la gente, putos bordes de mierda, hijo de puta, morirse todos. Y ya. Ay caballito, ay que monis. ¡Ah! Casi. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya. ¡Va nada más duro casi que puedas! ¡Ale, gracias! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Ah, eso fue malo. ¡Ah, eso es malo! Gracias.